... Recordar a los seguidores que algo que hace único también a las competiciones que hacemos en Pobladura... ...es que al tener un circuito permanente, pues es de los pocos sitios, o por no decir único... ...que se puede seguir la carrera en moto, los aficionados en moto... ...como siempre es imprescindible acreditarse, este al ser un evento mundial tan importante... ...estará limitada a las acreditaciones, por lo cual el que desee seguir la carrera en moto... ...entre antes se acredite, pues le asegura su plaza y sobre todo eso, que es muy especial al aficionado... ...poder seguir la carrera en moto. Os esperamos el día 21 en Benvivre en la ceremonia inaugural y el día 22 en Pobladura en la propia competición. ¡Gracias! ¡Gracias! ...